Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Compras Sui Generis. Pues el día de hoy a mí me emociona compartirles estas bellezas de vestidos. Estos vestidos son como para dama de honor, pero no nada más para dama de honor. Ustedes lo pueden agarrar para lo que ustedes quieran, para un convivio, para unos 15 años, para ir bien elegante a cualquier fiesta, ¿sí? Así que aquí se los dejo y ¡corre video! Compras Sui Generis Compras Sui Generis Miren este vestido verdecito, vean qué bonito se mira este color, qué bonito se mira el diseño, qué bonito se mira todo largo, este otro en azul con su mallita igual a la parte de arriba, me encanta. Este me encantó, este vestido, el color, el diseño, la moda, lo largo, a mí me encanta mucho. Vean este otro colorcito, vean cómo se mira tan bonito este vestido, vean. Este rosadito no me dejarán mentir que es muy bonito como tipo de encaje o es de encaje, pero se ve muy bonito, vean qué bonito se mira, me encanta, me encanta este tipo de vestido. ¡Gracias! 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 Bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos, yo me despido por el día de hoy, sin antes decir muchísimas gracias, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!